malo y la, nadie y la voz mía tambien se se va a escuchar en la televisión ya ya lo puse lo tiraste el directo ya hace rato loco no te pongas el micro en la televisión el juego que no oigan el juego que no se oigan pero, I don't know how to put that yo presiona homebuy ya, dale ok, tu va a ir a audio a hacer videos hay que presentar todos supone que no se te oiga oh, you said a bank setting audio sharing and setting si sharp body audio no me deja nada yo no se hace eso loco y yo lo puse ahorita y no se escucho nada no se escucho eco, tranquilo yo voy a escuchar la computadora a ver si se pone eco loco loco comparte el video loco 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 yo no llego para allá loco 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 ), pulls mate pullmones murmones pulmon para que llegue estoy caminando estoy caminando no estoy corriendo m Mys.: ¡Fuera! 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 No llego para arriba aquí Llego yo ¡Noooo! ¡Hostia! ¡Fuera! ¡Diparatiro! 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 ¡Loco! ¡Agarra! ¡Agarra! ¡Kikio! ¡Kikio! ¡Agarra vaina! ¡Agarra Elby! ¡Agarra Elby! ¡Yo me salgo de ellos! ¡Ahí! ¡Bueno! ¡Yo me salgo de ellos! ¡Tranquilo! ¡Ay bien! ¡Ay bien! ¡Ay bien! ¡Agarra! ¡Estoy muerto! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí! 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 ¡Pero le terminaste al amigo Elby! ¡Eso es lo importante! ¡Pulmón! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Cuando prendas el micro me hablas! ¡Cabrón! ¡Huele bicho! ¡Huele bicho! ¡Huele bicho! ¡Huele bicho! ¡Loco! Elby era más mejor dejate morir y nada... ¡Me tirara jodiendo! ¡Huele bicho a pulmón! ¡Oh! ¡The sky! Tu quieres como que se te en glitches como como estabas usando keys Ok, tu tienes como te digo Tu cambia para la otra Y coge los dos cuadritos maricón Ok, entonces cuando hay uno en el piso lo que me dicen que yo puedo eliminarlo I'm sorry man, but I have to finish you fast Pero moriste como un guerrero chaval ¿Quién está contigo? Ah no, esto va a ser que hoy uno Mira si yo tenía que hacer algo y matar a la trampa Y oye mi hija me acordé de eso Que hay uno conmigo cabrón No worry Estamos hablando de la trampa Yo tengo una ya Me doy No sé Me doy Me doy Me doy Can I do Me doy Me doy Eu no Me doy Me doy Me doy Me doy No me lo mates a ese Tiene vale el cabrón Yo no tenia salida ya loco Yo no tenia salida No me conto Y me conto el que se elimine Ain't we a trap bro Yo no tenia salida Y yo feliz porque me lo mate a loco Yo creo que no me conto porque yo estaba muerto Pero tu viste que cuando yo lo tenia en el piso El atrapa no conto tu viste Aunque yo tenia que poner una pared para que no se vaya Loco yo lo mataba ese tipo Si yo estuviera con un chile de vida malo Yo estaba trancado ahí No tenia materiales para taparme arriba Si tuviera materiales para taparme arriba Yo lo viera matar ¿En serio? ¿Dónde vamos para Gris? Vamos para Gris Vamos para Gris Y Ahí viene el video Tiene un bono En el otro Que está viendo el video Mira de que New Dullesleece All of Day Community Contract 100% La escala En 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 Caralita Que luz Yo creo que Aquí hay mejor luz Que Que el burrito bruh, what are you doing man? that's what happen when you open my chest bruh man, what are you doing man? I'm not gonna kill you bruh, I'm... bruh man, what are you doing man? alright bruh, good look bro, that's what happens when you take my chest I need help mátalo kikiyo maricón buena, raise me kikiyo loco le tiró una lanza granada en vez de tirar un chagonazo atrás de ti kikiyo elvin disparale buena elvin cabrón me mató de espalda loco aquí aquí cabrón, aquí pulmón tiene copeta tú me voy a eliminar, me voy a eliminar me voy a eliminar disparale cabrón buena cuñeta cabrón vete arriba elvin ah no, donde esta elvin ah no, donde esta elvin ah no, donde esta elvin yo te ayudo elvin yo te ayudo elvin no, no, déjame ese escudo loco déjame ese escudo loco ah no, verdad que tu lo necesito yo tengo una ya loco déjame el botiquín ahí elvin, ¿te que da venta? elvin, ¿tu queriendo? lo vi, estáokay carajo lo vi claro no, no, acá tuve que la gente cuela lo vi va lo vi pero todavía no no no, no, lo vi la gente la gente y quela hay yo tengo 5.8 tengo 7 thanks nada eh que te la va a dar él es que tiene bala de copeta, yo no tengo nada toma bala, yo tengo 20, luego te voy a dar 8 si quieres más me dice en total, how much? agas, sexted on the pump and I got 18 que la se me fuera rápido el que esta viendo el video ahí, que comparte el video para que así a través de ti y el que se me fuera rápido ya se me fuera de todo lo que me fuera de la salida lo que me fuera lo que me fuera de la salida La gente que yo tengo, ellos no ven videos en Youtube, nada. Ellos ven videos en Facebook. Porque en Youtube, tu lo tienes que ver en casi una página, así no voy a hacer. Y el link no te mata correctamente para Youtube, te manda para tu Google Chrome. Yo no lo sé. Ya, dejó de romcar la ballena eso. Mira, hay tres gente. Eso es el que lo está viendo. La gente que está viendo el video. O compartan el video para acá. Sí, repórtense. No sé. Ahí, ahí, ahí. Ahí. There isn't chat for you, so... You lose your... There's a blue AR, you can take it. Green AR, I'm sorry. Cool shoot. Oh, ¿quién está tirando, loco? ¿Eres tú, loco? Ay, míralo aquí. No le das los tiros, cabrón, este huevo es una mierda. ¡Bitch! Elvi, déjame el botiquín, por favor. Oh, yeah, thanks. I got in too, so... No, yo no lo voy recogiendo, pero él siempre tiene. ¿Cuánto te di el cabrón? Yo no sé lo que él hace, pero... Loco, yo me voy a llevar al botrero. No sé lo que él hace. Nice, bro. That's nice. You got to kill, kill, kill. That's very nice. Estamos entrando, bro. Mi bicho. Mi bicho. Mi bicho. No, yo no voy a dejar para allá, loco. Cuando yo no caigo en Twitter Tower, loco. Y si entro, me matan entrando, loco. Eso es una maldición, ya. Porque todo el mundo va a... Ah, mira, gente. Veo gente en Twitter Tower, pero lo voy a ignorar. Si ellos... Oye, si ellos quedaron detidos vivos de último, loco. Es porque son buenos, loco. Pucharle mi huevo. Oh, ok. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ahorita, loco, en dúo. El... 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 El paseíta. Yo voy a romper un par de rocas, esta, loco. Tengo una más... 500 de palos, estoy bien así, pero... Necesito roca también. Guay, guay, guay. Loco, el tipo se quería a YouTube, loco. Y yo lo agarré, loco. Y le di durísimo, loco. Vea ahora, ellos van a tener que salir de Twitter Tower, loco. Yo lo voy a ver así, y tranquilito. Elvi, Elvi, ven pa'ca, ven, Elvi. Vengan pa'ca, vengan pa'ca, vengan pa'ca. Ellos van a salir por ahí, ellos van a salir por ahí. Y los vamos a pich... Y los vamos a agarrar, cabrón. Se van a agarrar en su madre, esos cabrones. Aquí tengo 82 balas de M16, loco. Oíste, cuando mato un cabrón que tiene esto. Vamos a meter. Lo que no me gustaría, loco, que ellos vengan y nos pichan por la espalda. ¿Viste? Yo por eso me voy a subir en esta montaña, loco. Lo voy a ver alto que los cabrones no son más inteligentes que yo. Tienes que se acercarse a mi casa. Quiero ir a mi casa. No siento muy rápido. como y quiero empatar o pero cada una parte de esta buena vida para que yo hice esto cabrón de mierda yo que sabía toma sigue hablando mierda ahí cabrón tienes que ver ah tu tienes algo para llenarte un pelito vamos venga venga mira los allá mira los allá los cabrones que hay gente al frente mira los youtubers mínimo youtuber son ellos seguro esperate loco esperate yo tengo gente aquí atrás también me voy a ir para el carajo baja el ah no 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 vamos a darle vamos a darle no está arrochando baja baja de ahí vente 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 no no me gusta no llenan ahí ya esto va a botar a ganar el otro pulmón nama falta uno atrás de ti pulmón son dos más que se me quiere más que a ver si tú puedes construy otro mapa arriba con otro mapa arriba falta otro pulmón no más después de ver a mí ha hecho no tormenta sino como lo que ya vamos vamos a morir yo me muero yo me muero pulmón no no yo salgo no por favor vete pulmón dale dale qué diablo vamos a verlo hostia lobo de pica lobo esto es un mamabicho cuando no la tormenta son estos hijos de la gran puta estoy bien alto ya este fue una vieja de una mierda yo estoy por supuesto a jugar con los duris yo no estoy por supuesto a jugar con estas mierdas fue una vieja de una mierda no loco pero yo vi cuando tú le metiste uno nada más que le bajaste tú el chaleco y el último le diste cagate en tu madre que cabrón y pulmón como tú te le pusiste de frente a él loco ese tipo de chaleco este tipo de malo loco ese tipo de malo loco porque tú con la vida como un cuarentizo y él no te mató loco no loco eso es malo uty реально malo 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 caso sin al menos qué บld �장 malo 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 Parrita el road, cabrón No, no, muy tarde No, cabrón, si ellos están bajando ahora mismo Tú vas a ver que no va a haber nadie en el piso Llévate de mí, loco Mira, tú estás viendo a gente bajando No, ¿verdad? Tú vas a ver que va a haber la casa con cofre Y toda esa mierda Pues claro Mira yo cómo voy a agarrar este cofre ahora Y le meto en la cara a quien sea Mi gama que yo tuviera Elvi la rabiosa, Elvi Te botan Te dejaron por Silva Te dejaron por Silva No, el Sniper no, Kikio Ve loco, diablo ¿Por qué Kikio se viene a mi casa, loco? Ve, 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 diablo Ese maldito pico, loco No, no, diablo, men Arrugame lo que yo tengo aquí, loco Eso así no me gusta, loco Tío del diablo, me acuerdo Yo te digo que te calla la boca, mamá huevo Yo te digo que te calla la boca, mamá huevo Entiendo o no Huevaso, el diablo Y se lo dije también allí en la granja Una cuchara El diablo Porque la casa no tiene tu nombre Y tiene el de tu madre, mamá huevo Ya dio No, esta es una ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 mira ya me olvidó matarlo con vaina déjame eso ahí el sniper ustedes mataron al negro dámelo dámelo si tú quieres si no está bien no sé me bajan el chaleco me bajan el sniper míralo ahí ¿dónde están tirando? ¿dónde están tirando? ¿dónde están? me vas a quedar en tu madre míralo ahí atrás es un caballero negro yo vi un caballero negro mira yo me voy para el carajo este cabrón cree que va a coger a unos pendejos está contigo no dice nada mira tengo 26 bales de azúcar él toma eso o que lo coja lo que ustedes quieran necesito una táctica va a quedar en el circo primero dale yo te doy yo te doy toma ahí te di más me lo da cuando lleguemos yo lo tengo un tampaire para que te llena el chien en el pulmón brinca 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 haz un hoyo y brinca cabrón hostia donde fue eso donde fue eso yo lo vi yo lo vi yo lo vi un solo que me dieron ya no estamos odios aquí te mira el hoyo bueno reyeme bien yo pensé que aquí no quedamos por eso que yo te amo yo lo vi vamos a ver este amor luego no yo le he dicho que le malo cabrón yo estoy yo estoy hablando del quinquillo cabrón tomame nervio yo te doy aquí, yo te doy chaleco loco, yo tengo dos son tres construya, 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 construya construya, construya tres contigo papá si tú quieres regañame, mátame, lo que tú des tu maldita gana loco yo estaba laggeando, yo no tengo un laggeo desde hace rato cuando ese singa su madre me tira, me cogera la pantalla que tú quieres que yo haga y ahorita loco me pasaron el directo dos veces también loco y mira y mira el video si tú quieres para que tú haga una mentira, míralo diablo loco, mira el directo loco para que tú veas lo que está pasando loco, mira el directo loco cada vez que el hijo de la gran puta me tira uno loco me laggeé el puto juego loco en serio cabrón déjame devolverlo para atrás para verlo no loco no loco si loco pero yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de que el juego me está laggeando que el juego me está quedando me está quedando que el juego me está quedando y le déjame a las manos y loco si circula y ahora me está quedando Pero bien mierda me la queé el juego, yo no f***ing understand Si yo te lo estaba diciendo que venga y vamos a un mamá como nos dio un chance Yo lo dije a él Yo cambio el servidor a veces porque me laggea, cada vez que me tiro un cabrón en copeta me laggea Y lo voy a grabar, tú a ver Y ahorita en el directo lo que me pasó eso también Y no fue el directo nada, fue el juego Yo creo que eso no salió Guzmán Te dejaste matar, tú eres una mierda Ay loco Mira, se encojonó Él no se encojonó nada Si él se va del juego, ¿por qué se desconectó? Ya, ya, ya Pulmón, ¿te vas? Te vas No, loco ¿Qué pasó? No me deja ¿Cómo así? Por el nada Oh, que no te vas a escuchar Cabrón, es el internet que tú tienes Yo lo sé Porque va a seguir ahorita que te vas a escuchar Yo dije, se encojonó por lo que me pasó ahora mismo No, no Pero que no es cabrón Oh, no le ¡ prep! Cara encojonó por lo que me pasó ahora mismo ¿Qué pasó? Yo, hasta el cánter en el sitio Bitch, mira, cogí a la valley y se fue. Fucking dirty ass bitch. I'll show you, man. Y también, loco, como quiera me iba a ser difícil matarlo a él porque yo tenía la bomba, loco. Me he encontrado a Tarquita porque ningún bicho, la boca. No se me importa, loco, yo lo hubiese matado. No, pero que tampoco no fue eso, tuviste cabrón. Yo tenía, yo estaba haciendo de todo, loco. Y él agarró y cuando yo me bajé porque me metí un hecho. En vez de construir una pared, si yo construí una pared y él se jodía bien jodido. Le metí un bazooka de asumera. Es que no me lo ha contado el perro, que no. ¿Eso es la mierda, mierda, este juego? Eso le... Eso le pasó al amigo mío. Toda vez que él te va a hacer de un tipo, loco. Le laqueado, laqueado. Me pasa eso a mí y voy a llamar a Epic Gaming. Le voy a traer la mano. Si no me callo yo, loco, pero eso es loco. That's not fair, bro. That's not fair, bro. Fon ahí me hizo para hacer... Loco, voy a subir un video para YouTube, güey. Fon ahí me hizo para hacer la vergüenza de mis amigos. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ya tengo un cofre de ahí. Un cofre de ahí. Es bueno que nadie va a buscar esa cofre. Yo voy a chequear que adelante loco. Yo voy a chequear que adelante. Ahí voy a chequear que adelante. Yo voy a chequear que adelante loco. Ya la pompa minua. Yeah, minua. ¿Pasé switch? ¿Pasé switch? Nah, más. También acá estoy comentando así, eh, ¿eh? Pero no un mundo, yo. Elvi que lo que es Elvi que lo que es Amor Me sumi el coro Loco tu quieres que arregla 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 un perro ¿Tú estás fijado que en lo que ya empezamos el directo vamos a ganar un lino? ¡Ay, loco! El de esa pituita es un campaire, loco El pulmón está muy bueno ¡Oh, sí! El pulmón se fue, miralo ahí ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¡No! ¡Todo era! ¡Dale luego! ¡Dale luego! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mari, te va a joder! ¡Básalo! 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 ¡Geillito! ¡Porque! ¡Garaña,braña,braña,braña! Entre moichas ¡Qué negro loco! ¡Yegondre luego...! No se ve algo, espérate loco Vamos a poner una lanza derecha aquí Vamos a poner una lanza derecha Una lanza derecha Para matar gente Yo tengo un trampolín Espérate, espérate, déjame subir Toca, a mí me tiraron un sniper, ¿oíte? Yo tengo que deparado Ponlo Mérale allá, mérale allá ¿Dónde? 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 Pala, paga Pala, paga Pala Pala Mérale Pala por la 3 por delante si habla por el pari ahora serious man serious dude por atrás por delante no han follado yo pasando que nadie al día delante no está mando la vida que pasó ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nah, let's play Duel. Uh-huh. ¿Qué pasa? Guay, let me see. Espérate. ¿Por qué no te deja poner tú? Es que cambia el, el, el vaina de Brasil, quítalo. Que yo creo que es por eso que estoy laggeando el día hace rato, mamá, huevo. Ya, por loco, por tu culpa, loco, estoy laggeando el día hace rato yo así, loco. Y yo culpándome yo mismo, loco. Ay, loco. Ay, loco. Ya, busite. ¿Dónde está el video? Ya me ponemos que estoy de entrada del video. Ah, entró uno ahí. Comparte el video, que entró nuevo. No, por favor, gracias. Hostia, tío. Ya ven. Ya ven. Que lo que, que lo que, que lo que. Ya que no andamos bien. No, por favor. Visite. No, y eso. No, por favor. Ah, eso es lo que hay que hacer. No, por favor. No, por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 vamos vamos me río loco porque lo que viste lo que viste como me llamo esa gente loco hoy voy a eliminar uno con la trampa loco ya tú sabes que lo que yo lo tengo en el piso y no lo elimino loco si yo lo vi el que estaba en la galera no bien ah ya no Si salimos de ahí vivimos, salimos con un par de kills, porque tú sabes que nosotros vamos a buscar gente. Ya no, salimos de ahí, loco. No, no se fue, loco. Pile de kills. Yo voy a caer aquí, loco. Hay uno conmigo, loco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es contigo, loco. Están peleando aquí afuera, loco. Mira, lo mató, lo mató. Ven, 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 ven. ¡Vamos! 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 No eran dos que me tuvieron que hacer por la pala de pussy bitch Cojones amigo Si pero tu cuando están llenos de chalecos te jodiste O ellos están haciendo chalecos y haciendo vidas te jodiste Oye si ellos están haciendo vidas y haciendo chalecos Como te digo te jodiste porque el te va a dar con la rapidito con la que dispara rápido Y tu lo matas de los compás Elvi si te enseño mira te voy a invitar que use la pom y use la táctica Cuando le das uno con la pom y después le das con la táctica con el switch A ver Tu ve que no metes para allá uno ya Cuando tu haces eso no metes para allá uno Tu le tienes que dar como dos tiros con la pom a uno loco Si tu le agarras lleno Mira mira Tu le das uno con la táctica verdad Para bajarle el chaleco Y despues No 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 Tu le das uno con la pom para bajarle el chaleco Y cuando tu le das con la táctica Le tienes que dar como dos tiros a uno Y si lo agarras de lleno lo matas de una vez Si en un trание Yo voy a caer en el medio Deja ver, no viene nadie para caer a lobo Para alguna persona Yo no voy a caer en el medio, yo voy a caer en este de aquí, ven Dale para caer, ven que está aquí Cayó gente ahí Vamos a perder atrás, ven Ah, tú caíste en el tuyo Dale, bueno, bueno, bueno Está un gorro A la verdad que pedí A la verdad que pedí ¿Tú querés no estar, tío? Dale en medio, yo tengo uno Dale, están peleando afuera de mi casa, lobo Te voy a enseñar que no se hace sonido cuando yo estoy viviendo Tú vas a ver Tú vas a ver Tú vas a ver Cuño loco Huevazo, me llevo a los dos y me matan de espalda Otro maldito equipo del diablo Me voy de aquí Más mía es la que son Rúleta, ruleta ¿Vale? ¿Vale? Ya ¿Vale? 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 Abrando No hay acceso ¡Vamos! Ok, shabby gay. Elvish, no voy a decir nada, ya tú vas a ver lo que yo voy a decir. Elvish, no voy a decir nada. 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 Lo que dije nada. Lo que dijo root. No voy a decir nada. Oh look at the shit from the party I got some mail, mail What's going on guys? Welcome back to the show I have two hours on the phone This is the ground for that video Celebrate the fact I think today is going to be the day We get back being 3 million subscriber miles So we're going to be getting thousands of friends A few days in a burner And well, we have to celebrate that With a couple of people In this video right here I think I hit the video It's the best subscribe to my entire But I'm gonna shut up now I'm like watch out I'm like watch out And this is the worst part I'm gonna shut up now I might have to let you know But I'm gonna shut up now And make sure it's the only way I am I am I am what we're killing now Do all my Fortnite days Great point ¿Tu quieres buscar el globo? Tu sabes lo que vi tengo, hola Tu lo viste? No, no No, no No, no No, no Oh, my god Nego, hurry up, bitch The fuck is this oh toma quiere esto que habla claro y desde el rock ya vamos vamos yo agarre esto Tu tienes uno de esos y yo tambien tengo uno de esos Cuanta bala tu tienes de la suga? Yo tengo 9, esta muy bien Bro Tu tienes vendo algo loco Es loco No queria beberme eso Yo voy a coger los mini escudos loco mejor es muy importante Que ese di para tu pictólogo si tu quieres Ah bien Si tu lo di Yo tengo 50 Mira lo que yo voy a hacer Oh shit Donde estan? Oh un zap un zap Tu le dite? Ellos tienen que entrar, ellos estan jodidos Mira donde van por aqui abajo Mira donde van por aqui abajo Mira lo aqui Ve por eso yo digo los mini chilos El negro cogio por aqui y el vi El bajo El negro anda por aqui yo lo vi Ten cuidado que no nos lien estos cabrones Tu lo viste esta ahi? Estos estan tirando con el sniper verdadero Abajo, abajo del túnel Abajo del túnel Loco Loco ahora me buena noche Este juego es una Este juego es una mierda Esto juego es una mierda loco Y ya está